A veces pienso que amar no es para mí, porque te amo tanto y tú no sientes lo mismo por ti Que ironía de la vida, amarte a ti, pero que tú no me amas, que tortura para mí No recibe amor de la persona a quien amas Que ironía de la vida, amarte a ti, pero que tú no me amas, que tortura para mí No recibe amor de la persona a quien amas Porque es tan fácil amar a quien no te ama y difícil olvidar a quien tú extrañas Porque es difícil aceptar la realidad Y el amor no se basa en edad y colores, se basa en los sentimientos del corazón Y ahora estoy aquí por ti Que ironía de la vida, amarte a ti, pero que tú no me amas, que tortura para mí No recibe amor de la persona a quien amas Que ironía de la vida, amarte a ti, pero que tú no me amas, que tortura para mí No recibe amor de la persona a quien amas Y te amo tanto, no sabes cuánto, y aunque haya daño, yo te extraño Aunque sé que para mí no exista el amor Yo te quiero amor de la persona a quien amas, que tortura para mí Y aunque no me amas, yo te deseo lo mejor Crecimos sin mi mamá, el doctor de la enamorología El récord sin credencia musical Y el DJ que está basado en las producciones Día y unir Esencia de amor Crecimos sin mi mamá